Bien, ya tenemos conectada la caja roja Vamos a hacer la continuación Ahorita nada más vamos a hacer las pruebas de que está funcionando Ahorita tenemos Modo normal Entrada, fondo y salida Tenemos modo barra Ya está encendido Tenemos la función BC200 con eco Sale ¿Qué tal? Vamos a activar modo ruleta Para ir nada más calando los tonos Hola, ¿qué tal? Sí, hola Hola, ¿qué tal? 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 ¡Hijo! este micrófono hay por si de repente piensan que estará fallando pero el que falla es este y e e e e e hola que tal? si? 1,2,3,EU,EU e 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 bueno pues ahí lo tenemos está todo funcionando al 100% vuelvo a repetir si estás interesado por una de estas no olvides contactarnos otros medios de comunicación están debajo de la descripción de este vídeo y y y